Vamos a revisar también otras noticias. El gobierno promulgó hoy jueves la ley que eleva las penas y restringe los beneficios de los pedófilos. En la nueva normativa se considera la imposibilidad de limpiar los antecedentes hasta 10 años después de cumplida la condena. Y se aumentó también la sanción para quienes comercian y distribuyen pornografía infantil. Señalar con meridiana claridad que aquellos que pretendan seguir atentando contra nuestros niños se van a encontrar con toda la fuerza de la ley, sin piedad, sin contemplaciones, porque los delitos que ellos cometen son delitos atroces que destruyen la inocencia e incluso a veces las vidas de nuestros niños y a través de nuestros niños, de sus padres, de sus madres y de sus familias. Por esa razón, si es cierto que en nuestros niños y en nuestros jóvenes está el futuro de Chile, en nosotros está la hermosa responsabilidad de protegerlos y cuidarlos mucho mejor de lo que ha sido tradicional en nuestro país. Hay un cambio muy importante acá que llena un vacío que hoy día tiene nuestra legislación y que es un vacío grave. Como tú lo señalabas Germán, hoy día existe un agravante que se aplica en el caso de personas que cometan delitos sexuales contra niños y niñas, en el caso de que sea un ministro del culto, que sea una autoridad pública, pero sin embargo quedan fuera, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de vínculo con el niño o la niña en un contexto educacional sin necesariamente ser el maestro o el profesor, como podría ser, por ejemplo, un auxiliar, un jardinero, una persona que esté en la escuela que no tenga un vínculo de carácter educacional directamente. Y por otra parte, también hoy día no está incluido el transportista escolar. Y por lo tanto, acá a través de esta ley estamos incluyendo al tío del furgón escolar, al acompañante que eventualmente puedan cometer un ilícito de estas características, van a estar incluidos en el agravante. Cuestión que hoy día, como señalo, no acontece.